conversatorio, así que le iba a hablar poco para luego pasar justamente a la parte de la conversación y cuando me invitaron yo pregunté qué hacía acá, la verdad no entendía lo que me pidieron es que contara por qué en Perú y Tino se le daba espacio al tema de la mujer y todo eso entonces es hacia eso a lo cual quisiera contar por qué en Perú y Tino se le daba, y se le da, que os ahora sí, espacio e importancia al tema de la mujer yo diría que por tres razones básicas una razón de, la primera es la principios fundamentales la segunda es de un beneficio social y digamos que la tercera es de una autoridad práctica para el diario voy a la primera, los principios pues lo que el diario se proponía con mucho entusiasmo es ir en contra de la discriminación de todo tipo por sexo, raza, religión, ideología, capacidad y discapacidad, etc. lo que proponía era una alternativa de crear oportunidades para todos y por tanto cuestionaba, criticaba y atacaba los temas de discriminación entonces es un asunto creo que no requiere mucha explicación es elemental, fundamental y en el diario lo queríamos plasmar de alguna manera porque queríamos que fuera así y para eso lo que me, por qué creo que el diario trabajaba en esa línea es porque en el momento en que conformé el equipo del diario que pocas oportunidades hay cuando uno crea un diario el de contratar a toda la gente desde el comienzo es decir, por lo general los diarios son antiguos y ya uno encuentra lo que va encontrando en mi caso tuve la suerte de poder contratar a toditos desde el portero hasta los choferes hasta su director, todo el equipo era este nuevo y me preocupé mucho al comienzo de que hubiera una pluralidad entre los miembros del equipo y mi manera media, sin ploma pero que me sirvió fue la de que en el momento que contrataba me armé una página de Excel entonces iba entrevistando gente y lo que tenía era básicamente las siguientes categorías edad, sexo, ideología y nivel socioeconómico entonces a todas las personas que entrevistaba y entrevisté como a 300 personas para contar en el diario no es que le preguntara, sino que no veía y decía, bueno, si tiene más o menos tanta edad entonces lo ponía de menos de 20 años de 20 a 30, de 30 a 40, 40 más hombres, se veía, mujeres en nivel socioeconómico también era fácil contratar por donde vivías y en ideología no es que le preguntara tú eras a prisa, tú eras de centro sino que conversando me daba cuenta de por donde iba la cosa entonces se marcaba y a la hora que iba definiendo el equipo no solo tenía en cuenta la capacidad individual sino el equipo como me iba quedando entonces por momentos decían me faltan más mujeres o me faltan... tenía el proceso hombres, mujeres, gays así que quería tener una cobertura de que el equipo sea tremendamente plural y me salía así, balanceado es decir, quería que hubiera de niveles socioeconómicos de gente que viviera en el cono norte, cono sur pero también quería pitucos, tenía entonces una mezcla de los olivos San Isidro, Milaflores, El Salvador, etc. y eso es lo que me permitía creo que al final me daba un balance dentro de la redacción con diferentes puntos de vista que me permitía tener este diario que pretendía al comienzo que fuera plural amplio, de todo tipo hasta religión también, quería que tuviera de diferentes religiones entonces eso es lo primero el primer factor era un tema de principio de oportunidades para todos creo que el diario más o menos se distinguió por ser un diario que ofrecía espacios a hombres, mujeres temas como lo que estoy diciendo segundo tema de por qué el diario se enfocaba tanto en esa línea de temas de mujeres un tema de beneficio social, diría una cosa que uno nunca tiene en cuenta cuando habla de la discriminación es que hay por un lado un tema de permitir el crecimiento el desarrollo de oportunidades para todos hombres, mujeres, blanco, negro cholo, sitios, etc. el otro tema es que cuando uno discrimina hay un componente absurdo en que el país se pierde cuando uno está discriminando e impide que cierto sector de la sociedad no participe activamente en la actividad económica política, social está desperdiciando recursos es decir, está dejando de lado que la participación de un sector muy importante en la sociedad por tanto, cuando hablamos de mujeres hablamos del 50% de la gente y por tanto es absurdo discriminar por ese lado y por tanto el diario presionaba empujaba mucho los temas de mujeres por esa razón porque creía que se debe contar con la participación de todos en el país y tercer elemento de por qué Perú en que uno trabajaba yo creo que trabajaba y creo que trabaja hasta ahora esos temas yo creo que hay una corriente que sigue hasta ahora es un tema de utilidad práctica y me explico utilidad práctica para el paliario a los periodistas nos encanta contar siempre las historias de cómo hicimos la denuncia de los petroaudios cómo uno se penea con un premier cómo se tira un gabinete cómo lo votaron todas las historias son entretenidas fabulosas la historia que nunca nos gusta contar es que el periodismo es muchas cosas pero entre muchas cosas que es y muy importante es un negocio es gente que pone plata para una empresa y espera un rendimiento mientras más grande mejor y a los periodistas que no somos dueños pero que trabajamos en esa dinámica nos encanta que el medio en que trabajamos el diario, etc. gane dinero porque cuando gana más dinero el diario tiene más rating más circulación entonces nos traemos más importantes nos da más prestigio nos pagan mejor cuando el medio gana dinero nos creen genios ponemos el titular de volteado y dicen qué bueno, qué maravilla cómo lo hacen cuando en cambio el medio pierde plata todo lo que hacemos comienza a tener problemas y la única manera de tener autonomía editorial periodística es teniendo un medio que tenga que gane dinero por tanto en esa línea yo lo que me preguntaba es necesito tener poder convocar de diferentes lados para tener más compradores de diarios más lectores y en ese sentido el tener como tema importante que la presencia importante de la mujer a través de muchas maneras de la temática a través de gente que escribiera etc. era una magnífica manera creo para darle más sentido de éxito comercial al diario entonces en resumen esos son los tres argumentos de por qué el diario tiene una de tanta importancia al tema de la mujer un tema de principios de igualdad de oportunidades para todos segundo beneficio social para no discriminar no dejar de lado a un sector relevante a la sociedad las mujeres son el 50% y tercero de utilidad práctica para el diario que es un buen negocio para un medio de comunicación en lo que es parte de esas cosas y tercero